¿Qué es por espalda? ¿Qué es por espalda? ¿Di por bol? ¿Di por bol? ¿Si por qué? ¿Si por qué? ¿Se por el culo? ¿Di por los Rex? ¿¡Di por los Rex? ¿¿Y por los Rex? ¿¡er un camino que es nuevo Pers como el vsaladorado chá ¿¡Nos vemos! ¡No, no, no, ¡no hay pull! ¿Torants esas cosas que recomiendo sin vuestraña ¿Por qué no? F for Fees G for Goat H for Horse I for Ice Cream G for Jug G for Kite L for Lemon M for Monkey and for Monkey and for Ness and for Ness P for Picoque Q for Queen R for Roche S for Sun T for Tiger U for Amrela V for Violin V for Violin V for Violin V for G U for Y T for Picoque D первый T for Patch T for Tiger Hungry Gracias por ver el video.